El medio metro abandona a sonido pirata. Ahora cada quien con su proyecto. El fin de semana la noticia corrió en todos los medios de comunicación y páginas sonideras, donde Julián Ramírez, de sonido pirata, dio la noticia que José Eduardo Rodríguez mejor conocido como el medio metro, uno de los integrantes de su equipo, y que se volviera viral después de las coreografías y los pasos que bailaba en los bailes sonideros. Se retiraba de sonido pirata. También se refería al medio metro, como que no le había dado la cara, que solo se había despedido de él por mensajes. Según lo que dijo Julián de sonido pirata, es que el medio metro ya le había comentado que se quería retirar por nuevos proyectos que él tenía independiente, pero a la hora de la hora ni se despidió de él dejando contratos o compromisos al aire. Después de esto Julián de sonido pirata, le deseo lo mejor al medio metro en sus nuevos proyectos. Tú sabes que mi pecho no es bodega, y me estás viendo porque ahí me pusiste un mensaje, tú sabes que mi pecho no es bodega, yo nunca lo engañé, no fue la forma en la que usted lo hizo, pero yo entiendo, no se preocupe, no se preocupe el medio metro, échale ganas de él. Ahora sí que usted sabe lo que hizo las cosas, usted se precipitó, yo le dije que se esperara, que venían cosas bonitas y qué bueno que le vaya bien, qué bueno que le vaya bien mi chaparrito, que le vaya bien. Me abandonaste wey, ¿por a quién le voy a gritar? Ah, medio metro, el paso de la chaquetita, mi medio metro. De inmediato empezó a buscar algún reemplazo, o alguien que pudiera sustituir al medio metro, y ni más ni menos que ahora el nuevo medio metro será el que anda con Richard Televisión. Aquí está el nuevo medio metro, por su parte el medio metro que abandonó a sonido pirata, también ha iniciado con sus proyectos independientes, presentándose de igual manera como el chavito, y también como sonidero, aquí les dejo este video. Vamos a empezar con el paso, el paso del chavito, eso, 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 a medio metro, uno cabeceo, uno cabeceo. ¿Qué opinan ustedes como será de hoy en adelante sonido pirata, ya que tiene a un nuevo medio metro, y las coreografías y pasos seguirán junto con sus demás integrantes del equipo, también como le irá al ex medio metro, que trabajaba con sonido pirata, en sus nuevos proyectos. ¿Qué opinan ustedes? 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 Gracias.